Tenemos todo lo que es para nacimiento Nacimientos completos Y después tenemos varios precios Mire, tenemos por ejemplo Misterio de 120 pesos De 40 centímetros Tenemos De 60 centímetros A 250 en yeso Tenemos en resina A 650 Y así tenemos bastante variedad Eso es ¿Sus precios más baratos son de? Pues tenemos hasta de 1 peso 50 centavos 15 pesos 40 pesos Tenemos varias variedad y muy buenos precios Entonces aquí tenemos De todo para nacimiento De todo para nacimiento, heno, musgo Acerrin, portales, de todo ¿El heno, el musgo en cuanto anda este año? 20 pesos la bolsa Con 600 gramos ¿Cualquiera de los dos heno o musgo? Heno y musgo, sí, así es ¿Eso es el acerrín? Tenemos varios colores Y tenemos varios colores A 15 pesos la cuchara ¿En qué horario lo podemos encontrar aquí? De 10 a 10 de la mañana a 10 de la noche Todos los días Estamos en el tianguis navideño Aquí en la... Donde está el torito Y vamos a estar del día primero Hasta el día 25 de diciembre ¿En qué horario? De 10 a 10 de la noche Ok, platicame ¿Qué tipo de productos tienes aquí? Mira, aquí tenemos Este... Series navideñas Desde... Desde 45 pesos Que sería la de 50 a pocos Y tenemos este... Desde 45, 65 Hasta... Hasta 360, 360 Ya depende del tamaño de la serie también Tenemos blancas, multicolores Cascadas Para... ¿Tienes puras series navideñas? Yo trabajo puras series navideñas Hay otros compañeros que tienen este... Esferas Tienen arbolito de navidad Aquí todo lo de navidad Aquí se puede encontrar Pues tenemos productos de resina y barro Y este... Vamos a estar del primero Al 25 de diciembre Y los precios contilan entre los 10 Y ya los 200 pesos 200, 300 El más caro Por ejemplo Estas son de 10 Este... Ya de precios más caros Estas son de 100 Ángeles de 200 Este... Los niños dioses Y... ¿De qué precios son? ¿De qué precios son? De 320 De 320 El Diablito De 25 Los productos que tenemos son Heno Musgo Portales Piñas Acerrín pintado Todo para el nacimiento Y nos vamos a estar aquí Invitamos a la gente Y esperamos a la gente Que venga a comprarnos Y aquí hasta el 24 Vamos a estar aquí Primeramente Dios ¿En qué horario va a estar? De 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Hasta las 10 de la noche Todos mis compañeros y yo Estamos ya... Ya... Estamos a sus órdenes Para que vengan a comprarnos Eso es ¿Qué precios oscilan? Mire, la bolsa de heno La estamos dando a 25 pesos Bolsa grande No es bolsa chica Como en el centro El musgo Lo estamos dando A 20 pesos El musgo Es por montón Porque lo mojamos Las piñas La estamos dando a 5 pesos Portales tenemos Desde 50 pesos Hasta 150 pesos Los que pueden venir a comprar Mándenos gente Tráiganos gente Y ojalá que La gente nos haga caso Porque estamos muy abandonados Acá solos La mera verdad En el centro no nos quieren Porque pues no sé por qué La mera verdad Pero Mándenos gente para acá O venga la gente Que venga a acompañarnos A comprarnos Totalmente